Muchas veces en la noche miro al cielo y veo miles de puntos luminosos sobre mí, estrellas y galaxias que quizás ya no existen porque su luz apenas está llegando a mi planeta. Me pregunto si habrá vida por allá tan lejos, cosas así fueron las que inquietaron a Ellie Arroway en contacto. Ella es una especie de astrónoma supergenio que ha esculcado el universo buscando señales de inteligencia extraterrestre. Muchos de sus colegas piensan que va por el camino equivocado, pero descubre un mensaje enviado desde el espacio, una secuencia de números primos que provienen de una estrella muy lejana llamada Vega. Este mensaje le enseña los pasos para construir una nave intergaláctica de solo un pasajero. Se convence que ha sido la elegida y que debe ser ella la viajera espacial. Pero el Dr. David Dromlin, asesor científico de la Casa Blanca, es quien sale por delante para ser el tripulante de la nave. Un fanático religioso, incrédulo del proyecto, decide sabotear la estructura intergaláctica, logrando que Dromlin muera en su intento por viajar a otros mundos. Ellie pierde toda esperanza y recibe una llamada inesperada de su amigo Haden, un sujeto con mucho, mucho, mucho dinero. Le dice que en Hokkaido hay una segunda máquina construida y que ella será su tripulante. Bastante emocionada, asume el reto. Viaja en su supermáquina, cruza agujeros de gusano y múltiples estrellas, hasta que llega a Vega, un planeta donde se encuentra con su padre fallecido y se sorprende por hallar una civilización ultra tecnológica. En la Tierra solo han pasado unos segundos y ella regresa de su aventura intergaláctica sin ningún tipo de evidencia, solo con una videocámara que registró ruido e interferencias. Todos la creen loca y que no vivió ninguna experiencia extraterrestre en un viaje que a simple vista nunca existió. Pero es redimida cuando algunos colegas comproban que ese ruido registrado por la cámara duró horas. De ese modo deciden apoyarla en su investigación, de llegar al infinito y más allá. ¡Al infinito y más allá!